¡Viva Star! ¡Viva Star! ¡Viva Star! Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, Dr. Gian Carlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pippo Molinari. Y es Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes. ¡Suscríbete al canal! Vamos a dar comienzo a este gran programa que todo lo pierde y llega sin falta aquí a tu casa y a tu almuerzo. Bueno, hacemos una pausa y ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz se encuentra con nosotros para traernos toda la información. Regresamos en breve con más. ¡Bienvenidos a Marian Chiputí en el encantador pueblo de Aguada! Porque ser fashion te distingue. Descubre la elegancia en cada prenda. Ropa fina de mujer, asesorios que deslumbran y carteras que destacan tu estilo. Trabajamos líneas exclusivas de alta calidad, de diseñadores puertorriqueños. Se trabaja ropa casual y formal. Tenemos joyerías exclusivas de España y Brasil. Con nosotros siempre encontrarás la moda que te hace única. Visítanos y descubre la gran variedad de ropa casual y elegante. Con un horario de Marian Chiputí, lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y los sábados de 9 y 30 a 5 de la tarde. Los feriados estamos abiertos. Para más información puedes comunicarte al 787-517-9573 o al 939-652-6084. Marian Chiputí, donde tu estilo brilla. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autocompacto, somos un taller autorizado de seguros múltiples. Y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto, hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, Barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2, Barbosa, en Moca. Con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Cibri's Restaurant & Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Cibri's Restaurant & Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Cibri's Restaurant & Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. Bueno ya desde el regreso de nuestra pausa aquí en tu almuerzo en Deportes Sport Lunch. Y ya damos comienzo a este gran programa con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, a quien le damos las buenas tardes, buen provecho y bienvenido Noel. Muy amable Michelle Vélez, buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grito, Radio Cumbre. Esto es tu almuerzo en deportes Donde durante esta hora Tendremos la información completa y absoluta De todo lo que va a pasar en el mundo del deporte Mucha actividad durante este fin de semana Aquí en Puerto Rico La continuación de las series divisionales En el béisbol de la AA Donde esta noche, si la lluvia así lo permite Se van a estar celebrando dos importantes juegos Estamos hablando que San Sebastián Estará visitando a Hormigueros esta noche Y el equipo de Cabo Rojo visitando a Lajas Estas son las únicas dos series Que aún están por culminar Todas las demás, pues ya hubo un ganador Así que un poquito más adelante Vamos a estar entrando en detalle Con relación a lo del béisbol de la AA Vamos a estar hablando también Del baloncesto superior nacional Que prácticamente ya está en la recta final De lo que es la temporada regular Y muchos juegos de mucha importancia Para algunos equipos Seguimos hablando del béisbol de las grandes ligas Vamos a estar hablando de lo que hoy pudiera ser El juego final y la barrida Del equipo de Boston a los Dallas Mavericks Así que el equipo de Boston Buscando su campeonato número 18 En la historia de esta franquicia Mucho boxeo, sí, sin duda alguna Este fin de semana La actividad del mundo del deporte Del boxeo va a estar en bestializada total También va a haber un evento De las artes marciales mixtas Como fue González Estaremos hablando del mundo del fútbol Del soccer, el balompié Si es deporte Acomódese, relájese Porque usted lo va a escuchar Durante este programa Y haciendo un paréntesis Para felicitar a Michelle Vélez Sí, esa joven que ustedes escuchan ahí En el control técnico de Radio Grito Felicitaciones Michelle Porque ayer usted se graduó De la Universidad Interamericana en Arecibo Michelle, comparte con el público Ese logro de que te graduaste ayer Gracias, gracias Noel Y gracias a todos los que me apoyaron A mi gran familia extendida de Radio Grito Ayer oficialmente me gradué de gerontología Así que ya soy una gerontóloga Para el servicio de nuestros adultos mayores Estoy muy contenta Estoy muy feliz Y agradecida con Dios primeramente Porque cada paso que yo hago Es porque su gracia y su voluntad Siempre nos ha acompañado Así que gracias Noel Y gracias a todos mis compañeros Que de una forma u otra Estuvieron mano a mano conmigo Con mucho cariño Y con mucha humildad Michelle, pues nos sentimos bien orgullosos de ti Una joven, pues obviamente Eres un ejemplo A seguir y a copiar Porque eres una joven Que te esfuerzas Una joven muy talentosa Y sobre todas las cosas Te admiro Porque desde que comenzamos en este programa Yo siempre Y que conste Porque posiblemente el público Me escucha a mí en un lado Hablando de deporte En el otro lado está Michelle Haciendo su labor técnica Y a veces pues surgen situaciones Las cuales yo siempre le he dicho a Michelle Michelle, disculpa mis exigencias Pero es que a mí me gusta Que las cosas siempre nos salgan bien Y sé que hay situaciones Que a veces No están del control De la mano de uno Pero siempre hemos estado En una armonía En una paz Y sobre todo Trabajando ambos Buscando cómo llevarle Un programa de excelencia Así que Michelle Muchas felicitaciones Desde lo más profundo De mi corazón Y yo sé que al igual Que este ser humano Tu familia Tu ser querido Y todo aquel que te ha conocido Se siente muy orgulloso de ti Y de lo que has podido superar Y lograr en tu vida Así que siga hacia adelante Mucho éxito Y siempre muchas bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Noel Y gracias de verdad Por estas hermosas palabras Y también quiero Nuevamente Dejarte saber Que ya pronto Josué estará con nosotros Vía Zoom Pues una vez se comunique Nuestro querido compañero Me notifica Para rapidito Ahora mismo Está con nosotros Así que le damos La bienvenida a Josué Y al tema Bueno Vamos a hablar Comenzando el programa Le dije De lo que está pasando En el Baloncesto Superior Nacional De Puerto Rico Donde para hoy Tengo varios partidos Sumamente interesantes Estamos hablando De que Leones de Ponce Se estarán enfrentando Esta noche A los Atléticos de San Germán El equipo de los Gigantes De Carolina Se estará enfrentando A los Mets de Guaynabo Indios de Mayagüez Enfrentándose A los Cangrejeros De Santurce Y el equipo de Aguada Estará recibiendo A los Capitanes Noel Me escuchas Cuatro interesantes partidos En el Baloncesto Superior Nacional De Puerto Rico Tabla de Posiciones Noel ¿Me estás escuchando? Sí Sí Ya tenemos a nuestro compañero Josué González Le damos la bienvenida Bienvenido Josué González Saludos Gracias Saludos para ti Noel Saludos para Michelle Y para todos los amigos Que nos escuchan Bueno Rapidito por aquí Josué Voy con la tabla de posiciones Del Baloncesto Superior Nacional De Puerto Rico Donde los Capitanes De Arecibo Siguen con el mejor récord En esta temporada regular 21 juegos ganados 6 perdidos Seguido en la sección A Con Mayagüez Que tiene récord De 13 ganados 10 perdidos Ahora los Santeros De Aguada Que están en fuego Han ganado 5 juegos De manera consecutiva Tienen récord De 14 y 6 Piratas de Quebradilla Desafortunadamente Josué Este equipo va Por el camino contrario A los Santeros Que han ganado 5 en línea Los Piratas Han perdido 4 juegos De manera consecutiva Tienen récord De 11 y 6 Ponce 10 y 6 Y Ponce Al igual que San Germán Han perdido 3 juegos De manera consecutiva Estos dos equipos Como dije Se enfrentan esta noche En un juego Sumamente importante Para ambos equipos Como dije Ponce con récord De 10 y 16 Atlético con récord De 10 y 17 ¿Tienes algún comentario Con relación a esta sección Al baloncesto superior nacional? No Sin duda alguna El juego que va a llamar La atención En el día de hoy Es el partido Entre el equipo De los capitanes De los Santeros de Aguada Obviamente recibo En la primera posición Bastante cómodo Con récord de 21 y 6 Y en el caso de los Santeros Aunque tienen récord negativo Pero vienen de menos a más Así que yo creo que Ese partido Es el que se va a robar La atención hoy En el baloncesto superior nacional Así es Bueno En la sección B Criollos de Caguas 15 y 11 Mets de Guaynabo 14 y 11 Gigantes de Carolina Y le están haciendo honra A su nombre Están jugando como gigantes Ahora este equipo Es otro Como tú dijiste Josué Este equipo Sí que viene De mucho menos A mucho más Han ganado 6 en línea Ya están en la tercera posición Con 15 y 12 Cangrejeros 14 y 12 Osos de Manatí 13 y 15 Y los vaqueros De Bayamón Que para mí Ya tiraron la toalla Hasta la próxima temporada Con 9 y 17 Josué La pregunta Si vemos el récord De Arecibo 21 y 6 Pero luego vemos Lo que está pasando Con los gigantes de Carolina Que son los campeones Y de momento Este equipo Se ha cuadrado Se ha confeccionado Que parece Ser la versión Del equipo Que ganó el campeonato De la temporada Del año pasado En este momento Yo me atrevería a decir Que cuidado Que sean el mejor equipo En todo el BCN Los gigantes de Carolina Posiblemente Sabemos que tienen Varios jugadores Ahí que son Bien importantes ¿Verdad? Que al llegar Pues lo ponen En un nivel Diferente de juego Muchos jugadores También de la selección Hay que ver Noel Como cuando Vaya a la ventana De Esta ventana De FIBA ¿Cómo va a ser Ese equipo de Carolina? Porque tiene varios Integrantes De la selección Pero sin lugar a duda De cara a los playoffs Es un equipo Al que nadie Quisiera enfrentar En la primera ronda Así es Bueno Osué Yo mencioné Que los partidos Para hoy Precisamente Gigantes Estarán jugando Ante Los Vex De Guaynabo Mayagüez Estará jugando En Santurce Dije que Ponce Estará jugando En San Germán Este juego Debe de haber Casa llena El Arquilio Torre Ramírez Y también Mencioné Que el juego Entre Capitanes Y Santeros Es porque Este juego Estaba pautado Para celebrarse El domingo Pienso que Ante la La celebridad Del Día De los Padres Pues posiblemente Por eso Pues adelantaron El partido Para esta noche Osué ¿Quién ve ganando En este partido Entre Ponce Y San Germán? Mira Me voy a ir En este partido Con el equipo De San Germán Te vas con San Germán Yo creo que Yo también Me iría En este partido Con San Germán Ya el equipo De Aguada Que conste Aguada Jugando como local Le ganó Al equipo De Arecibo Y una de las cosas Que tengo que decir Josué No sé si has visto Has tenido la oportunidad De presenciar Algún juego Los últimos De esos cinco juegos Que el equipo De Aguada Ha ganado De manera consecutiva Es que Aguada Trajo a dos refuerzos Nuevos Y estos jugadores El número 23 Y el 24 No sé si estoy En lo correcto Mack En Mix Que son los apellidos De ambos Estos jugadores Son bien versátiles Son jugadores Que anotan La bola De todas Las distancias En la cancha Son jugadores Sumamente activos Que cogen rebotes Que hacen asistencia Jugadores Que en todo momento Están bien integrados Ofensiva Y defensivamente Hablando Y pienso Que esta ha sido La gran diferencia Dentro de equipos De los santeros De Aguada Para que como dije Calentaron En el momento Correcto Josué Es correcto Y son dos jugadores Que le han añadido Muchísimo A este equipo De Aguada Y vemos Verdad Es la misma situación Equipos Que de la noche A la mañana Cambian Le cambian La cara Al equipo Y enhorabuena Que ha sido así Para el equipo De los santeros De Aguada Bueno Vámonos rapidito Siguiendo con el tema Del baloncesto Josué Inesperado Para mí Sorpresivo Por mucho Que el equipo De Boston Lo sigue haciendo Manteniendo A los Dallas Mavericks Por debajo De los 100 puntos En términos De las anotaciones Pienso que han hecho El trabajo Defensivo Sobre todas las cosas Porque no es casualidad Que este equipo De Dallas Realmente No pueda superar La cifra De los 100 puntos Hay que darle crédito A una ofensiva Balanceada Como la que tiene Boston Y más que nada Una defensiva Hermética Que pienso que ha sido La gran diferencia En esta final De este año En el baloncesto De la NBA Si, no hay varios factores Primero que nada Tengo que decirlo La defensa del equipo De Boston Ha estado impecable Como tú muy bien mencionas Oye Han mantenido El equipo de Dallas Un equipo que es bien ofensivo Por debajo De los 100 puntos Y en una serie De playoff ¿Verdad? Es bien difícil Ganar Si tú no Anotas Por lo menos Más de 105 110 puntos Fíjate que La ofensiva De Dallas Yo te diría Dejar al equipo De Boston En 106 puntos Es más que aceptable Así que Yo creo que la diferencia Aquí ha sido La defensa Del equipo De Boston Que ha estado Aún mejor Y la realidad Y la realidad Es que Han anotado En el momento En el momento Clave Ahora bien Noel Tengo que Decir algo Porque si no Exploto Usted sabe que yo Cuando pienso algo Lo digo Y la realidad Es que Hay que analizar aquí Hasta qué punto Luka Doncic Que había sido La figura clave Durante los playoffs Podríamos decir Que posiblemente El MVP De estos De estos playoffs Oye Pero Ahí tú ves La falta De concentración De un jugador Y en este caso Tengo que decirlo Para mí Luka Doncic Le ha costado A este equipo De Dallas Esta serie Hasta el momento Porque Oye Como diríamos En el campo Noel Qué muchachito Para ser llorón El tipo está Todo el bendito juego Peleando con los árbitros Y La realidad es que Esto Ha causado De hecho En varias ocasiones No sé si tú viste El último partido Pero en varias ocasiones Se quedó tirado En el piso Tratando de convencer A los árbitros De que hubo una falta Y ni siquiera Se paró para defender Y al otro lado Le costó un canasto De tres O un canasto cómodo Por él no estar Por estar obviamente En desventaja En desbalance Pero sobre todo Cuando tú ves Este tipo de jugador Y tengo que decirlo Yo creo que es uno De los mejores jugadores De la NBA Pero cuando tiene Esta tendencia A estar todo el tiempo Peleando Llorando Reclamando a los árbitros Haciéndoles gestos Pues son cosas Que desagradan Y la realidad Que creo que Sin duda alguna El gran responsable De que el equipo De Dallas Este 0-3 En estos momentos Es Luca Donsi Claro Hay otros jugadores Que no han despertado Puedo decir el caso Para mí Un jugador Que yo esperaba Muchísimo más Es Tim Hathaway Jr Todavía no ha notado Un punto No él En esta serie En el último partido 19 minutos 0-5 ¿Verdad? En intentos de campo Y cuando estuvo en cancha Estuvo en menos 16 El equipo de Dallas Y esto es un jugador Que tú esperas Que viniendo del banco Oye Te subo al nivel Del equipo O sea Que varios factores Tú tienes un jugador En el cuadro regular Que yo he mencionado Jugaba con el Miami Heat Derek Jones Jr Oye Que solamente Dos intentos Al canasto Y dos puntitos Algo tiene que hacer El equipo de Dallas Tiene que Tiene que balancear Esa ofensiva Tú tienes a Kari Irving Que despertó en el último partido 35 puntos Tienes a Luca Donsi Que se ha mantenido Sobre los 25 puntos Constantemente Pero Haciendo muchos 10 overs Y sobre todo Perdiendo el tiempo Discutiendo con los árbitros Y la realidad es que Los otros jugadores Los Gafford Los Derek Jones Jr Los Tim Haraway Los Clever Clever es un excelente tirador De tres puntos Oye Y lo que tuvo En todo el partido Fueron dos intentos Al canasto O sea El equipo de Dallas Tiene que balancear Más la ofensiva Y necesita más De los jugadores de error Pero sobre todo Necesita que Luca Donsi De una vez y por todas Deje la llora a él Definitivamente Y otro factor Oye El equipo de Boston Le anotó 17 canastos Del área de tres puntos Algo tiene que Estratégicamente Y defensivamente Descifrar Jason Kidd Porque Oso es 17 canastos Del área de tres puntos Para mí Eso es muchísimo Y dentro de otros detalles Posiblemente No es casualidad Ahí es donde ha estado El problema Defensivamente Del equipo de Dallas También Y Luca Donsi Que tengo que decir Que cuando Es un jugador Que crea Algo de controversia Dentro de su equipo Oso es No sé si Lo voy a explicar De la manera precisa Como debe de ser Y que me pueda Entender tú y el público Pero De la manera Que corre el juego Luca Donsi Contagia a sus compañeros Positivamente O negativamente Porque De esa manera Como tú muy bien Describiste Luca Donsi Peleando con los árbitros Discutiendo con los árbitros Tú no vas para ningún lado Ni le estás haciendo Ningún bien A tus compañeros De equipo Y le cambia El ritmo de juego Completamente Lo pones ¿A qué? A un juego A favor Del equipo contrario Y eso fue Todo lo contrario Que él hizo En la pasada serie Contra el equipo De Minnesota Así que Estamos viendo En el término De Luca Donsi De lo que le transmite A sus compañeros De equipo Para mí ha sido Algo totalmente Diferente Y ahí es donde Vemos el resultado Hemos visto Simplemente Luca Donsi Kyrie Irving Los demás jugadores De Dallas Han desaparecido Oso en esta final Definitivamente Y jugadores Que Muchos de ellos Te hablo el caso De Drake Jones Jr De Drake Jones Jr Llegó a tener Juegos de 15 Y 20 puntos En estos playoffs Y Sencillamente En esta serie He desaparecido Tim Haraway Jr Son jugadores Que De hecho En mi análisis Sabes que yo escogía El equipo De Dallas Para ganar Precisamente Por esto mismo Por la profundidad Que tenía Estos jugadores Que venían Y te alzaban El nivel de juego Ofensivo Ofensivo Y defensivamente Y la realidad Y la realidad Es que Han sido Un desastre En esta serie Esos jugadores De real Del equipo De la Mavericks Y habíamos Hablado Que eran Equipos Que tenían Dos superestrellas Cada uno En términos Del equipo De Dallas Lucas Duns Y Kyle Irving En el caso Del equipo De Boston Pues estamos Hablando De Brown Y Tatum Creo que La dupla De Brown Y Tatum Ha sido Más efectiva Porque la conversación En este momento Del MVP Está entre Uno de ellos Dos Si la serie Vamos a ver Cómo se desarrolla Esta noche Y por el otro lado También Josué Es que hay que Reconocer Que el equipo De Boston Lo que hizo Christoph Porzingis En el primer partido De la serie Lo que hace Luego True Holiday En el segundo juego De la serie Lo que hace Derek White Dentro de todo De lo que hace Al Hartford Estamos viendo Un equipo Obviamente Que en este momento Es notable Queda muy claro Que el equipo De Boston Overol Josué Es más profundo Y tiene jugadores De mejor calidad Tanto ofensiva Como defensivamente Hablando Definitivamente Bueno Josué ¿Qué tiene que hacer Dallas Para evitarse La chiva Para evitarse La barrida Esta noche? La realidad es que El equipo De Boston Ha sido superior No veo Nada Nada Que me indique Que esta serie No se vaya a acabar En el día de hoy Fíjate Fíjate que el equipo De Dallas En el último partido Arrancó muy bien Y estuvo De hecho Estuvo en el primer quarter Adelante por 13 puntos Y en cuestión De 5 minutos El equipo De 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 los Boston Celtics Logró remontar Y fíjate Que de menos 13 Llegaron a estar O sea De más 13 Que estuvieron Que estuvo el equipo De Dallas arriba Llegaron a estar Menos 21 Eso estamos hablando De una diferencia No es De 34 puntos Que paso Con ese equipo De Dallas Pues mira Están teniendo Un letargo Tanto ofensiva Como defensivamente Pero especialmente Ofensivamente Que Tú no puedes Darte el lujo De tener en este tipo De series Estamos hablando De la última serie De la serie de campeonatos Tienes que echar El resto Y veo Un equipo De Dallas Que pisa Y no arranca Noel Bueno Vamos a ver Que sucede Yo quisiera Que el equipo De Dallas Ganara esta noche Porque De lo contrario Josué Creo que será Una final De la NBA Para la historia Pero de manera Negativa Desastrosa Los ratings Yo pienso Que un comentario Que tú hiciste Luego del primer juego Esto ha ido De mala en peor Josué Yo pienso Que posiblemente Para la historia Será la final Menos vista Posiblemente De menos entusiasmo Porque a nadie Particularmente A los que seguimos El deporte Y más cuando se trata De este tipo De eventos Final de la NBA Lo que queremos ver Es una serie Es una serie Es una serie reñida Una serie Bien luchada Una serie Como diríamos Por ahí Que nos comamos Las uñas Pero eso No es lo que Ha pasado Aquí Absolutamente Para nada Así que Yo espero Que la noche De hoy El equipo De Dallas Le dé Una victoria A esta franquicia Josué En la que José Juan Barea Y fue bien Contundente Dijo Pueden mencionar Lo que quieran Y si El aplaude La calidad De juego De Luka Doncic Pero el dice Que el jugador Emblemático El jugador Que por toda La vida Será recordado Como el jugador Más grande Que ha tenido Los Dallas Mavericks Se llama Derno Whiskey Yo creo que Eso no hay duda El que piense Lo contrario Está loco Y más aún Después del Desempeño Que ha tenido Luka Doncic En esta serie Y aunque Mira Aunque Luka Doncic Estuviera matando En la serie Yo creo que Lo que hizo Derno Whiskey Fíjate que Derno Whiskey Prácticamente Con menos En esa serie Contra Miami Hizo Maravilla Un jugador Bien difícil De defender Que tenía Más presencia En la pintura Y Yo te puedo decir Que hacía mucho Mejor a sus compañeros Luka Doncic En esta serie No ha hecho Mejor a sus compañeros Pero Overall Si tú me preguntas Yo pondría Derno Whiskey Sobre 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 Luka Doncic Por una milla Oye Oswe Estuve leyendo Que Falleció Jerry West Que fue Un jugador Que participó Para el equipo De los Lakers De Los Ángeles Si mal no Recordamos En el caso De Jerry West Además de los Lakers Militó en algún Otro equipo Buena pregunta Noel Yo entiendo Que sí Yo entiendo Que si no me equivoco Minnesota Voy a averiguar Esa información Porque de verdad Que es algo Que Sería digno De averiguar Obviamente Un jugador Que fue un ícono En la NBA De hecho Yo creo que el logo El logo de la NBA Es en honor En honor En honor a él Así que Definitivamente Fue una leyenda Y así es reconocido Por dirigentes ¿Verdad? Y jugadores En toda la NBA Mira te voy a leer Las estadísticas De Jerry West De su carrera Y sobre todo Que me sorprendió Jerry West Ha sido El único jugador Que en una final De la NBA Quedó jugador Más valioso En el equipo Perdedor Imagínate Wow Esos Son palabras mayores Definitivamente Así que Jerry West Un hombre Que Y el apellido West Del oeste Pues precisamente Donde yo entiendo Que Fue una superestrella Fue allá en el oeste Y particularmente En la franquicia De los Lakers De Los Ángeles Que descansa En par Jerry West Bueno Vamos a hacer Una pausa Cuando regresemos Nos vamos con el tema Del béisbol De las grandes ligas Vamos a estar hablando Boxeo Arte marcial Mixta Soccer Mucho deporte Así que buen provecho No se vaya nadie Regresamos de inmediato Esto es Sports Lunch Bienvenidos a Marian Chiputí En el encantador Pueblo de Aguada Porque ser fashion Te distingue Descubre la elegancia En cada prenda Ropa fina de mujer Asesorios que deslumbran Y carteras que destacan Tu estilo Trabajamos Líneas exclusivas De alta calidad De diseñadores Puerto riqueños Se trabaja Ropa casual Y formal Tenemos joyerías exclusivas De España y Brasil Con nosotros Siempre encontrarás La moda Que te hace única Visítanos Y descubre La gran variedad De ropa casual Y elegante Con un horario De Marian Chiputí Lunes a viernes De 10 de la mañana A 5 y media De la tarde Y los sábados De 9 y 30 A 5 de la tarde Los feriados Estamos abiertos Para más información Puedes comunicarte Al 787 517 9573 O al 939 652 6084 Marian Chiputí Donde tu estilo Brilla Autocompacto Taller de hojalatería Y pintura Con más de 20 años De experiencia En Autos Compacto Somos un taller Autorizado De seguros múltiples Y también Trabajamos con todo tipo De seguros de autos En Autocompacto Hacemos estimados Computarizados Autocompacto Ubicado en la carretera 115 Kilómetro 26.9 Barrio Tablonal Aguada Para más información Puede comunicarse Al 187 252 3689 Este programa Más información Puede llamar al 787-877-8100 Agradecemos la aportación De la farmacia Perpetuo Socorro En Moca La mejor gastronomía Del oeste La disfrutas En Guayabo Cibri's Restaurant And Bar En la cartera 115 Kilómetro 20.2 En el barrio Guayabo De Aguada Disfruta De la frescura Más sabrosa En mariscos De todas clases Además De los más suculentos Platos A la carta La gran variedad En mofongos Y mucho más Todo A los mejores precios Del mercado Guayabos Cibri's Restaurant And Bar Con un ambiente Y vista Espectacular Visítanos Contamos Con el más estricto Protocolo Para tu seguridad Y la de nuestro personal Guayabos Cibri's Restaurant And Bar Carretera 115 Kilómetro 20.2 En el barrio Guayabo En Aguada 787-923-3756 Bueno ya de regreso De nuestra pausa Aquí en tu almuerzo En deportes Por lunch En vivo Así que adelante Compañeros Con la información Gracias Michelle Vélez Bueno Josué González Vámonos a lo que va a pasar Este fin de semana En el béisbol De las grandes ligas Donde sin duda alguna Hoy comienza Una serie Dentro de dos equipos Que se convierten Y se han Convertido Se han constituido La rivalidad Más grande Más emocionante Dentro de todo El béisbol De las grandes ligas Hablo de los Yankees de Nueva York Enfrentándose A las medias rojas De Boston Donde hoy A eso de las 2 y 20 de la tarde Josué comienza Una serie Entre dos equipos De la central De la nacional Cardenales de San Luis Que juegan Para 33 y 34 Se enfrentan A unos Cubs De Chicago Que han ido Perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Terreno Dentro de esta división Ahora tienen 33 y 36 Prácticamente Un duelo De iguales Josué Pero quien ganara Esta serie No es importante Eso también Fue una serie Que trae mucha nostalgia Recordamos los tiempos De Sammy Sosa Versus Mark McGuire Los dos Esteroides Los niños Símbolos De los esteroides De las grandes ligas Pero en ese entonces Cuando no se sabía Que estaban En anabólicos Ver una serie De Mark McGuire Contra Sammy Sosa Pues definitivamente Daba mucho gusto También te tengo que mencionar Noel Que el boricua Jorge López Que muchos pensábamos Que no iba a volver A tirar una bola En las grandes ligas Pues recibió Una segunda oportunidad Precisamente con el equipo De los cachorros De Chicago Lo cual me alegra Muchísimo Porque Noel Dos cosas Primero Todos cometemos errores Nadie es perfecto Y lo que hizo Pues estuvo mal ¿Verdad? Los comentarios Aunque Tengo que decirlo Que muchas de las cosas Que dijo Tiene razón La franquicia De los metros Ha demostrado Que es un desastre Pero definitivamente Qué bueno Que reciba Una segunda oportunidad El relevista boricua Jorge López Definitivamente Me alegra mucho Saber que tendrá Una nueva Oportunidad Y dentro de un equipo De mucha tradición Y mucho reconocimiento Deseándole el mayor De los éxitos Al lanzador Relevista boricua Jorge López Oye Josué Y desde que Jorge López Estalló de esta manera Yo tengo que decir algo Posiblemente Fue como Un llamado De despertar Al equipo De los Mets Porque de ahí en adelante He visto como que Los Mets han estado jugando Hasta mejor Béisbol también Así que enhorabuena Lo que pienso Que de algo negativo Salió algo muy positivo Josué Esta serie ¿Con quién te vas? ¿Con los Cardenales O los Cubs? Con los Cubs Yankees de Nueva York Con récord de 49 y 22 Se enfrentan a las media rojas De Alex Cora Con récord de 35 y 34 Pronóstico de Josué González En esta serie Me voy 2 a 1 A favor de los Yankees Nos vamos con los Yankees De Nueva York Miami Marlins 23 y 45 Nacionales de Washington 32 y 36 ¿Qué me opinas De esta serie? Bueno imagínate Los Marlins no saben Ni quién va a pichar Hasta ahora del día Me voy con el equipo De Washington Phillips de Philadelphia Con récord de 46 y 22 Se enfrentan a los Orioles Del Baltimore Tremenda serie 45 y 23 Esta serie Yo quisiera que ganara Los Phillies Sin embargo Yo creo que Baltimore Debe dominar esta serie Me voy con los Orioles Guardiánes de Cleveland Mira este récord 43 ganados 23 perdidos Wow 20 juegos Por encima de los 500 Blue Jays de Toronto 33 y 35 Y si hay un equipo Que yo esperaba De que iba a jugar Mejor béisbol Eran los Toronto Blue Jays Y Josué Durante esta semana Cambiaron a Caban Villio Al equipo de los Doyers Y de momento Como que Los hijos de los hijos El equipo aquel Que era de los hijos De los hijos Caban Villio Hijo de Greg Villio Que estará pasando En Toronto Como que de momento Se acabará esa era De los hijos De los hijos Y el equipo de Toronto De momento Se irá en una modalidad De reestructuración Bueno el tiempo Le está dando la razón A Charlie Montoyo Definitivamente Oye Y tengo que decirte Que no me gustó Este cambio Porque yo creo Que va a afectar Directamente Al Boricua Quique Hernández Porque Caban Villio Es un jugador Que te Al igual que Quique Hernández Te juega la afil Te juega la tercera La segunda La primera Si tiene que jugarlo Y yo creo que Para mí Sobre todo Las cosas Va a afectarle A Quique Hernández A Lux El segunda base Posiblemente también Así que no No me gustó Este cambio Para Quique Hernández Bueno Pienso de que Josué En el caso De Quique Hernández Ya es como un ícono De la franquicia De los Dodgers De Los Ángeles Y se crece En momentos cruciales Y con relación A Caban Villio Fue un jugador Habrá sido Sobrevalorado Inflado Porque era el hijo De Greg Villio Josué O tú piensas Que este jugador En algún momento Va a estallar Según las expectativas Desde un principio O simplemente Pues Es un caso más De jugadores Que Posiblemente Por la grandeza De su papá Que su papá Estamos hablando De un salón de la fama Del deporte Del béisbol Lo sobrevaloraron Bueno Bueno yo te lo voy a poner En palabras sencillas Caban Villio Es el Bronny James Del béisbol De la grande liga El que entendió Con pocas palabras Fue suficiente Padres de San Diego 37 y 35 Mets de Nueva York 30 y 37 Who wins This series Me voy con los padres De San Diego De Luis Arraiz Tampa Bay Rays 33 y 36 Bravos de Atlanta 36 y 30 Wow Buena serie también Me voy a ir Con el equipo De Tampa Bay Yo me voy Con los bravos Rojos de Cincinnati 33 y 35 Cerveceros 40 y 29 Aquí me voy a ir Con el equipo De Milwaukee Para ganar de local Tigres de Detroit 33 y 35 Astros 31 y 38 Aquí me voy Con la tropa De Josué Espada Los Astros de Houston Aquí tiene que tener Cuidado Josué Espada Porque usted sabe Quien es el dirigente De los Tigres de Detroit ¿Verdad Josué? Si El ex El ex Astros de Houston ¿Verdad? AJ Hinch El ex dirigente De los Astros Que en el 2017 Pues era el dirigente Del esquema De robo de señas Así que a Joe Espada A tu tocayo Hay que enviarle un mensajecito Que esté pendiente De esa seña Atlético de Oakland 26 y 45 Twins 37 y 32 Y hablando de los Twins Josué No sé si fue No sé si fue antier O ayer Pues creo que fue ayer El primer juego En la historia De la carrera De Carlos Correa En conectar 5 inatrapables Así mismo es Oye ¿Tú te estás diciendo Que le van a dar Una cucharada De su propia medicina A Houston En esta serie? No entiendo Sinceramente No acabo de entender Su comentario Mira Siga a los Correa Pues ojalá Y veamos eso Despertar En su carrera Y que se mantenga Sobre todo saludable Me voy con Minnesota En esta serie Josué Un tema Que en estos días Vi que circulaba A través de los diferentes Portales Del tema del béisbol De las grandes ligas Donde Mencionaban En este momento En las grandes ligas A los peloteros Sobrevalorados Los peloteros Sobrevalorados Y sabes que Dentro de la conversación Estaba Carlos Correa Bueno Es que Es que la realidad Es que No ha tenido ¿Verdad? Y más que todo Yo no Yo no diría Sobrevalorado Lo que Te diría Peloteros con mala suerte Porque Lamentablemente Las lesiones No lo han dejado brillar Como se esperaba Yo entiendo que Esto tiene que ver mucho Por el hecho De que fue el primer El primer turno En el draft ¿Verdad? Y cuando tu eres El primer turno En el draft Pues las expectativas Son aún más grandes Pero yo no puedo decir Que Carlos Correa Es un pelotero Sobrevalorado Porque cuando Él está saludable Es productivo Tiene clutch Lo ha demostrado Así en los playoffs Así que Yo no estoy de acuerdo Con ese comentario Bueno Es que Dentro de lo que Decía El comentarista El analista Carlos Correa Nunca en su carrera Ha tenido una temporada De sobre 30 cuadrangulares Nunca ha tenido Una temporada Que ha bateado Sobre 300 Nunca ha tenido Una temporada Que ha anotado Sobre 100 carreras Ni ha remolcado Sobre 100 carreras Y él decía Un pelotero Número uno Como usted mencionó Escogido en el draft Y que Saber Que nunca Absolutamente Estas estadísticas Ofensivas Josué Las cuales Todos las conocemos Es que nunca En su carrera Ha marcado Ni siquiera Una de ellas Era lo que Se basaba Este analista Para decir Que Carlos Correa Él no lo Él no Para él Para él Carlos Correa Es un pelotero Posiblemente No una estrella Un pelotero Por encima del promedio Pero que para él Él entiende Que es sobrevalorado Sí, pero Volvemos a lo mismo Todos esos números Que no ha podido Completar Es precisamente Por el problema De las lesiones Si tú miras La proyección ¿Verdad? Los juegos Que participó Y la producción Pues yo entiendo Que casi todas Las temporadas Era para estar Por lo menos Sobre las 100 carreras Empujadas Y anotadas Por ejemplo Y los cuadrangulares Definitivamente Para estar por lo menos En 40 cuadrangulares Lo que sucede Es que Lamentablemente Para él Pues no se ha podido Mantener saludable En su carrera Bueno Vámonos por aquí Piratas de Pittsburgh Colorado Rocky ¿Cómo usted llamaría Esta serie? Guatemala y Guatepeor Bendito tal Y nuestro amigo Ñaño Vargas Que le mandamos saludos Que nos escucha siempre Estuve hablando con él Esta semana Pero yo creo que En esta serie Ñaño Va a dominar A tal y tal a ver Así que voy con los Pittsburgh Con los piratas de Pittsburgh Bueno Piratas 32 y 36 Rockies 24 y 44 Oye Josué Esta semana pasada Estuve viendo un partido Entre los piratas de Pittsburgh Enfrentándose a los cardenales De San Luis Y estaba lanzando El juvenil lanzador De apenas 21 años de edad Que se llama Paul Skenes El novato De los piratas Y le tiró Tremendos juegazos Obviamente Lanzó sobre 6 entradas Sumamente efectivo Y una de las cosas Que admiré Y que me sorprendió Que cuando lo sacaron Del juego Él estaba lanzando En San Luis Josué La fanaticada de San Luis Le aplaudió Le hizo una ovación Bueno Es que Es que yo Personalmente Si yo Estoy en el estadio De mi equipo Y veo un lanzador joven Que tira Una joya monticular Pues yo entiendo Que eso es digno De aplaudir Y Máximo Que está empezando En su carrera ¿Verdad? Está buscando Posicionarse Y subir Así que Eso es una gesta Digna de admirar Sea de tu equipo O no Noel Wow Yo No Definitivamente A mí me encantó El gesto Pero yo dije Como que No sé Si Ok Ok Si en otros parques Obviamente Yo no creo Que en el parque De los Mets De Nueva York La fanaticada De los Mets Va a aplaudir Al lanzador Del equipo contrario Por tirarte una blanqueada De 6 entradas Ni tampoco lo visualizo En el Yankee Stereo Así que por eso Que a mí de momento Yo dije Espérate ¿Dónde es que están jugando? No Eran San Luis Y la fanaticada De San Luis Se levantó Y le hizo una ovación Eso para mí Es un acto Bien lindo Y deportivo Elegancia del deporte O de esa manera Lo podemos Describir Bueno Demuestra Demuestra clase De esas fanaticadas Ay Eddie Andito 18 ¿Y cuánto? Y 52 O sea Te estuve leyendo Que posiblemente El equipo De las medias blancas De Chicago Terminen con el peor récord En la historia Del béisbol De las grandes ligas Wow Y estando Los Marlins De Miami En este campeonato También Pues eso es mucho decir Es que cuando Chiquitito Cuando niño A mí siempre me decían Ten cuidado No te creas el malo Porque siempre hay uno Más malo Y este es el caso Que hay unos peores Que los Marlins Y se llaman Las medias blancas Del profe Eddie Figueroa Van contra los Diamondbacks De Arizona 33 y 36 Los Diamondbacks De Arizona Yo esperaba Mucho mejor desempeño De los que han tenido También Pero deben dominar Esta serie Josué Definitivamente Deberían dominar Esta serie Cómodamente Los Reales De Kansas City Con récord De 40 y 30 Se enfrentan A los Dodgers De Los Ángeles Con récord De 42 y 28 Interesante serie Buena serie Pero me voy Con el equipo De Los Ángeles Se va con los Dodgers Marineros Se enfrentan Marineros Con récord De 40 y 31 Reciben A los campeones Texas Rangers Que tienen récord De 33 y 35 Oye Que mucho 33 y 35 Yo he mencionado Aquí Es así Buena serie También Lanza hoy Luis Castillo Me voy con el equipo De Seattle Anaheim 28 y 26 Y 42 Gigantes 34 y 35 Me voy a ir aquí Con el equipo De Pedrito Hernández Los Gigantes De San Francisco Oye Deben de ganar Obviamente Pedro Esta serie Deben de barrerla A unos angelinos Que qué Este Pudiéramos llevar Este equipo Josué En términos de Ahorita hablábamos De pelotero Sobrevalorado Yo creo que este es el equipo Más sobrevalorado En la última década En el béisbol Tenían a Otani Tenían a Mike Trout Cogieron a Anthony Rendón Este Yo no sé Qué más ha hecho este equipo Y este equipo Nunca Dispisa y no arranca Y sobre todo Yo diría El equipo Menos costo efectivo En la historia Del béisbol O por lo menos En las últimas Dos o tres décadas Así es Bueno Rapidito por aquí En términos De la tabla De posiciones Oye Los Phillies Se han despegado A nueve juegos De los Bravos De Atlanta Con récordes De 46 y 22 A 14 Washington A 15 y medio Los Mets A 23 Miami Milwaukee Le ha sacado una ventaja De seis juegos y medio A San Luis A siete Cincinnati A siete y medio Los Cubs Y a ocho Pittsburgh Oye Qué nivelada Está esta división Josué Aunque Milwaukee Tiene una ventaja Pero los demás Cuatro equipos Están ahí pegaditos Exactamente Que todos tienen Posibilidades A un white card Y hablando Del equipo De Atlanta La división del este Yo entiendo Que ese es el efecto Strider Y Rona Lacuña Sin lugar a duda Bueno Tengo por aquí Dentro De toda la información Nos vamos Con el equipo De los Dodgers 42 y 28 San Diego 37 y 35 El equipo De San Francisco 34 y 35 Arizona 33 y 36 Y Colorado 24 y 44 Pues Los Dodgers ¿Verdad? Tú esperarías Que estuvieran ahí El equipo De San Diego Ha mejorado algo Pero necesita Ser más consistente Yo entiendo Que se van a quedar Con uno de los white cards Esa es mi opinión San Francisco También está todavía Ahí en la lucha Como tú mencionas Arizona Ha sido una decepción Hasta el momento Récord negativo Y el equipo De los Rockies Pues están pensando Ya en la primera ronda Del draft De jugadores En ese sorteo Bueno ¿Me puedes dar La liga americana Rapidito Liga americana Vamos con la división De la oeste Seattle Es el líder Sorprendentemente Con 40 y 31 Los campeones Vigilantes de texto Están a 5 juegos y medio Los astros de Houston Están a 8 juegos Con récord de 31 y 38 Anaheim a 12 juegos y medio Y Oakland Y Oakland en el sótano Y Oakland en el sótano En el sótano a 14 juegos Y 52 Están nada más y nada menos Que a 27 juegos En la división del este Tus New York Yankees Son los líderes Con récord de 49 y 22 Le están ya Pisando los talones Los Orioles de Baltimore Con 45 y 23 Están a 2 y medio Luego en otra liga En la división B Vamos a decirlo así Los Boston Reds Con récord de 35 y 34 Están a 13 juegos Toronto 33 y 35 Están a 14 y medio Y el equipo de Tampa Bay En el sótano Eso sí me sorprende Noel Con récord de 33 y 36 Están a 15 juegos Y este equipo de Tampa Si sigue así Candidato a tener Una venta de garaje El próximo mes Noel Vamos a ver Qué sucede Bueno Mañana A través De The Zone Desde Manatí Puerto Rico Subriel Matías El orgullo de Fajardo Puerto Rico Se enfrentará Al australiano Liam Paró Que dice que viene A Puerto Rico A parar precisamente Esa racha ganadora Que tiene El boxeador Puerto Riqueño Ante peleadores invictos Subriel Matías Defendiendo su título De la Federación Internacional De Boxeo En las 140 libras En esta cartelera también Ángel Piero Se estará enfrentando Alfredo Santiago Yanquiel El doctorcito Rivera Se estará enfrentando A Víctor Efraín Sandoval En un duelo De féminas Stephanie Piñeiro Aquino Se enfrentará A Diana Tapia Castro William Orquiz Rivera Se enfrentará A Luis González Colón Y también mañana A través de la aplicación Trime Video Desde Las Vegas, Nevada Gervonta Davis Enfrentándose A Frank Martin Estamos hablando Esto es por el título De la Asociación Mundial De Boxeo En las 135 libras Que posee Gervonta Davis En esta cartelera También marca Regreso De el bandera roja David Benavides Ahora las 175 libras Enfrentándose A Alexander Gboskic Esto es por el título Del Consejo Mundial Interino Como dije En la división De las 175 libras En otro combate Sumamente interesante Gary Anton Russell Enfrentándose Al dominicano Alberto Puelo Esto es una pelea A 12 asaltos También En las 140 libras Y Carlos Adames El dominicano Adames Enfrentándose A Tareo Gaucha Una pelea A 12 asaltos En los pesos medianos Así que Mucho boxeo Durante todo este fin de semana Pelea Sumamente interesante Y dentro del deporte Del USC Las artes marciales mixtas Mañana Desde el USC En Las Vegas, Nevada Estamos hablando De que se va a estar Celebrando La cartelera Donde Se constituye De 12 interesantes combates En la pelea estelar Alex Pérez Somos enfrentándose A Tazú Esa va a ser La pelea estelar Comienza en las preliminares A las 7 de la noche A las 10 de la noche Entonces Comenzarán las peleas estelares De este evento De las artes marciales mixtas Como dije Mañana sábado Desde el USC Y Pérez Las Vegas, Nevada A través de ESPN2 Josué ¿Qué es lo último Que ha pasado En el mundo del fútbol? El soccer El balompié Llámale como usted quiera Bueno Primero que nada Vale noticias Vamos a comenzar Con Leo Messi Que está ya listo Para jugar La Copa América Con la selección de Argentina Noel Y esta semana En una entrevista Con ESPN Argentina Comunicó Oye lo dijo Con su boquita de comer Que el Inter Miami Iba a ser Su último club O sea ¿Qué significa esto? Que Messi está Más que contento En la ciudad de Miami Y Sencillamente Le ha dicho la prensa No inventen Que no voy para ningún lado Me voy a retirar Aquí en Miami Así que esas son buenas noticias Para Obviamente Para los fanáticos Del Inter Miami Y sobre todo Para la MLS Porque Oye Tuve la oportunidad De ver un partido De la MLS Y con Messi Es otra cosa La sensación que causa ¿Verdad? El go Del fútbol Pues definitivamente Es ganancia Para todo el mundo Noel Se mencionó también Que hoy Ah Una noticia Que yo entiendo Que es bien importante Mencionarla Noel La selección De Puerto Rico Esta semana Tuvo un partido Contra la selección De Anguila Noel Dominaron En este partido 8 a 0 ¿Qué tú le llamas 8 a 0 Esa victoria De Puerto Rico Eso fue una Pueda Que se llevaron Definitivamente Y ha causado Muy buenas sensaciones Esta selección Obviamente Las figuras Las figuras principales Jeremy de León Y Leandro Antonetti Precisamente Hablando de Leandro Antonetti Sale la noticia En el día de ayer Que hay varios equipos Noel De primera división En España Que están interesados En hacerse De los servicios Del delantero Puerto Riqueño Estoy hablando Del Deportivo La Coruña Del Celta De Vigo Del Real Betis Y el Atlético De Madrid Estos últimos Tres equipos Son de los primeros Ocho En la tabla Casi siempre El Real Betis El Celta De Vigo Y sobre todo El Atlético De Madrid Que es un equipo Que no solamente Juega en la Liga De España Sino que también Siempre está Presente En la Champions League Así que Buenas noticias Para el fútbol Puerto Riqueño Si Leandro Antonetti Firma con uno De estos equipos En el caso De Jeremy de León Se espera ¿Verdad? Que pueda subir En algún momento Lo que sucede Con Jeremy de León Noel Es que su posición En el Real Madrid Pues él tiene Nada más y nada menos Que a Vinicius Junior A Rodrigo Y sobre todo A Kylian Mbappé Que acaba de firmar El equipo Así que Yo entiendo Que en el caso De Jeremy de León Lo que le conviene Es que el equipo De Real Madrid Lo ceda A otro equipo En lo que Obviamente Sigue acumulando Experiencia Yo creo que Va a ser un poquito Más difícil Que con este Trabuco Porque el Real Madrid Lo que tiene ahora mismo Es un Trabuco De hecho es el equipo Campeón Y se reforzaron Aún más Yo creo que Se va a ser un poquito Más difícil Tener minutos de juego Lo ideal sería Que el Real Madrid Lo prestara A un equipo De primera división Como a lo mejor El Alavés O el mismo Deportivo La Coruña Donde él pueda tener Minutos sólidos De juego Y siga mejorando Su rendimiento Y finalmente Noel Hoy Comienza la Eurocopa Que junto a la Copa América Son los dos torneos Que van a estar marcando El verano En cuanto al fútbol Se refiere La sede de la Eurocopa Va a ser en Alemania Y precisamente El país anfitrión Alemania Recibe a Escocia En el primer partido Ahorita A las 3 de la tarde Así que dentro de dos horas Allá en Múnich Alemania Va a ser La inauguración De ese torneo Que va a estar Más o menos Como un mes Mañana Varios partidos Interesantes Hungría En Suiza Italia En Albania Italia Versus Albania Perdón Pero el partido Más importante Sin duda Alguna Del fin de semana Va a ser el partido En que la selección De España Se enfrenta A la selección De Croacia Croacia Sabes que fue Subcampeón Hace dos Copas Mundiales Y en la Copa Mundial Pasada Allá en Qatar Estuvo entre los primeros Cuatro Así que es un equipo Que deja muchas Buenas sensaciones Al igual que España Que es un equipo joven Que viene subiendo Así que Para mí Esto es el mejor partido Del fin de semana Así que Vamos a Seguir informando Lo que vaya aconteciendo Ya la semana que viene Comienza la Copa América Y aquí vamos a estar Analizando un poquito Más a fondo Esta copa Que es la de nuestra área La más que nos interesa Josué Una preguntita Aquí tu pronóstico San Sebastián Esta noche En Hormigueros De ganar San Sebastián Elimina Hormigueros Piensa que esta serie Se empata esta noche Y que mañana Será el séptimo Decisivo juego En San Sebastián Si Creo que va a haber Siete juegos Y creo que San Sebastián Aún así va a ganar Ok Cabo Rojo En Laja Laja está al frente En esta serie Gánala esta noche O Cabo Rojo Empata Y mañana va a forzar Un séptimo Y decisivo juego Con Cabo Rojo Si Creo que va a haber Un séptimo juego Y aquí si me voy a ir Con Cabo Rojo Para ganar la serie Aunque estén abajo Así que te vas Con Cabo Rojo Y con San Sebastián En esta serie Así que Obviamente De ganar San Sebastián Elimina Hormigueros Y de ganar Laja Entonces Se eliminaría Esta noche Cabo Rojo Así que Hoy tienen que ganar Tanto Hormigueros Y Cabo Rojo Para forjar mañana Lo que sería Un séptimo Y decisivo juego Así es Bueno Josué Te iba a preguntar En qué equipo Te gustaría ver A Jeremy De León Tu equipo favorito ¿Con dónde? ¿Dónde te gustaría ver Al puertorriqueño jugar? A mí me gusta mucho El equipo De Real Betis Un equipo Que no es De los primeros cuatro Pero Yo entiendo Que Jeremy De León Allí caería muy bien Y Tendría mucho Muchos minutos Y podría Seguir desarrollándose Seguir desarrollando Su carrera Bueno Gracias Josué González Por tu participación Como siempre Deseándote un excelente Fin de semana A Michelle Vélez Que estuvo en el control técnico A toda la audiencia A todos los comercios Que hacen su aportación Por favor Patrocínenlos Visitenlos Visiten Farmacia Mi buen vecino Farmacia Perpetuo Socorro Autocompacto Visiten también Vuelvo y repito Restaurante Guayabos Cibriz Aceite Express En la calle Colón de Aguada Así que Calle Marina Perdón Allí yo llevo Mis vehículos Siempre mis gomas Y mis vehículos El aceite Nuevecito De Aceite Express Así que gracias Gracias para toda la audiencia Excelente fin de semana Para todos Y si Dios lo permita Nos volvemos a escuchar El próximo lunes Hasta entonces Buenas tardes Buen fin de semana Buenas tardes Esta emisora Esta emisora Sus dueños y comerciantes No necesariamente Se solidarizan Con las expresiones Vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva